La Premier League tiene a una nueva joya sudamericana en sus filas. Julio Enciso, delantero paraguayo de solo 18 años, fue comprado por el Brighton por un monto récord, llegando así a la mejor liga del mundo. Sorprende que un equipo inglés pague tanto por un jugador paraguayo tan joven, pero Enciso es una de las máximas promesas, no solo de su país, sino de todo el continente sudamericano. En total el Brighton pagará más de 12 millones de euros por su pase, un monto récord para la liga guaraní, superando el récord de Roque Santa Cruz al Bayern Múnich de 8 millones de dólares hace más de 20 años atrás. Es también la novena transferencia más alta de un jugador sudamericano sub-18 al exterior en toda la historia, algo impensado para la liga paraguaya hace solo unos años atrás. El Brighton ya lo quiso comprar en enero del 2022, pero cuando estaba todo listo, el jugador no llegó a un acuerdo por su contrato. Muchos pensaban que capaz no tendría otra oferta, pero el club inglés volvió a intentar y esta vez ya concretó la venta. Su nivel y capacidad fueron tan superiores que el año pasado ya debutó en la selección paraguaya con solo 17 años, y es visto como posible titular en las próximas eliminatorias. Al comenzar su carrera jugaba más de extremo por derecha o por izquierda, pero desde el año pasado se enfocó en ser delantero por fuera, y eso hizo que explote su perfil de la mejor manera. Lo que más lo destaca en la liga paraguaya es su agresividad a la hora de atacar al equipo rival. Esto se puede ver con los goles convierte. Desde que comenzó la temporada, más aún tras su transferencia fallida, Libertad le aseguró la titularidad y la confianza para que haga lo que mejor sabe en cancha. A pesar de jugar en un equipo con históricos como Roque Santa Cruz y Oscar Tacuara Cardoso, todos le dieron la oportunidad a Enciso para liderar los ataques del equipo liberteño. Enciso pagó esta confianza convirtiéndose en el goleador del plantel. En el fútbol, los goles atraen el dinero y la fama, y eso explica por qué el Brighton estuvo dispuesto a pagar semejante monto por un chico de 18 años. Si vemos los números de julio en este último año, son tremendos para cualquier jugador de esa edad. Es el segundo máximo goleador de la liga paraguaya, con 11 goles convertidos en el 2022. Esto no solo lo destaca a nivel local, sino a nivel mundial. Si vemos a los jugadores menores de 18 años de las 100 principales ligas del mundo, Enciso es el máximo goleador en esta categoría durante el 2022. No hay un solo delantero que siquiera llegue a los 10 goles en su rango de edad. Es un jugador único en ese sentido. Si lo comparamos a nivel sudamericano entre los sub-18, incluyendo goles y asistencias, la diferencia es incluso más grande. Con 14 tantos y asistencias, supera por 9 al siguiente en la lista, y solo sumando los números de los 4 siguientes jugadores, se puede alcanzar Enciso en la tabla. En los años anteriores también se vio a nivel continental su intensidad a la hora de atacar. En total convirtió 3 goles entre Copa Libertadores y Sudamericana antes de cumplir 18 años. El gol más representativo fue el que convirtió ante Jorge Wilstermann en la Libertadores del 2020, donde convirtió tras solo estar un minuto en cancha, probando ya el arco y abriendo el marcador, en un partido que Libertad terminó venciendo por 3 a 1. Esta temporada se dio una explosión de su nivel ofensivo. En 2022 jugó 14 partidos por la Liga Paraguaya y convirtió casi el doble de goles que en los 30 que disputó la temporada pasada. Demuestra gran capacidad de definir, rematando o con potencia, o también colocándola al palo más distante, o incluso tocándola por encima del arquero. También puede definir de derecha o de zurda, incluso desde larga distancia. Además del buen recurso a la hora de definir, comenzó a convertir más goles porque intentaba rematar al arco en todo momento. Fue por mucho el jugador paraguayo que más disparos al arco probó en el torneo local. Unos 4 por partido, el doble que el año pasado y uno de los números más altos en toda Sudamérica. En este aspecto, sus números son comparables a los mejores de todo el continente. Si vemos la cantidad de goles y asistencias que consiguió este año, está igualado con Sebastián Villa de Boca Juniors con el mayor número de todas las ligas sudamericanas. En la lista no hay un jugador menos de 22 años aparte de Enciso, dando incluso más mérito a su logro. Un área donde se enfocó en su desarrollo es en los remates desde fuera del área. En 14 partidos jugados en la Liga Paraguaya intentó 32 disparos de larga distancia, 9 más que el segundo en la lista Guillermo Auché. Es por esto que convirtió 4 goles por esta vía en el torneo local, la mayor cantidad de entre todos en el campeonato. En comparación, en todo el 2021 solo intentó 30 remates desde aquí y convirtió un gol. No solo mejoró su volumen de disparos, sino también su efectividad. Esta característica hace que una defensa nunca pueda despegarse de él, porque no importa a qué distancia esté del arco, siempre puede sacar un tiro que se convierte en gol. El otro aspecto donde Enciso se convirtió en un jugador dominante, incluso desde sus primeros partidos, es a la hora de encarar en el 1 contra 1. En su primer encuentro, cuando solo tenía 15 años, demostró que esta era su máxima virtud, con tremendos enganches realizados ante el deportivo Santaní. Desde entonces, cada día demostró su fuerte en los mano a mano. Fue por lejos el jugador paraguayo con más regates intentados en este torneo, con 153 en total. Para entender cómo se separó del resto en esta categoría, la diferencia entre Enciso y el tercero en la lista, Josué Colmán, es la misma que la de Colmán hasta el vigésimo con más regates en el torneo paraguayo. Cada partido que jugaba, aseguraba a los hinchas ver al menos una corrida con gambetas que dejaban atrás a todo a una defensa. Aquí también fue uno de los mejores en Sudamérica en el 2022. En la lista de jugadores con más regates intentados en las 10 ligas del continente, el único que superó a Enciso fue Sebastián Villa. Hay varios jóvenes en esta lista, como Pablo Solari de Colo Colo o Daniel Ruiz de Millonarios, pero ninguno tiene menos de 20 años, mientras que Enciso recién cumplió 18 años en enero. Es por esta característica, en la que siempre intenta superar a los defensores en el 1 contra 1, que juega más como delantero por izquierda, encarando hacia adentro y probando gambetear a los rivales. ¿Qué hace que sea tan efectivo en desequilibrar las defensas? Dos cosas. Primero su cambio de velocidad. Tiene gran aceleración con pelota, por lo que saca ventaja con su físico y pocos rivales pueden adivinar cuándo comenzará a correr o a cambiar de velocidad. Luego cuando enfrenta a un defensa, tiene gran manejo de pelota, que, sumado al ritmo de juego que mantiene, hace que pocos puedan cortarle en la jugada. Con su gambeta y remate, obliga a toda la defensa a marcarlo y evitar que le llegue el balón en todo momento, porque la tarea es mucho más difícil cuando ya tiene el control de este. Como es bueno llevando la pelota con los pies, es clave a la hora de atacar a los rivales en el esquema de libertad. Con la vía libre que tiene por su costado, es normal verla avanzar con pelota dominada por trayectos largos. Si analizamos las corridas a profundidad con pelota, que son aquellas donde se avanza por más de 10 metros en el costado ofensivo, Enciso fue el que más de estas corridas realizó en toda Sudamérica en el año. Esto también demuestra que es un jugador que siempre busca encarar y avanzar en ataque, no parar el juego o ir para atrás. La ofensiva de libertad y la selección paraguaya tienen mucho vértigo cuando está en cancha, algo que en muchos casos es natural en cada jugador. Estas virtudes son naturales para Enciso, que ya las demostró desde que estaba jugando fútbol de salón a los 12 años con la selección de Teví Cuarú. Comprar a un jugador con los números del paraguayo ya es una gran inversión. Hacerlo con alguien de 18 años con esos números es una apuesta que puede convertirse en una superestrella. El riesgo de cualquier salida de un jugador joven es que vaya a un ambiente que no favorezca su crecimiento profesional. Lo importante es que Enciso llega a un club donde sin dudas tendrá una chance si sigue desarrollando sus talentos. El Brighton es un club poco conocido en Inglaterra, siendo Fatboy Slim su fanático más famoso, pero que se han establecido como un equipo combativo en la Premier League a pesar de su humildad. Hoy es el segundo plantel con menor promedio de edad en la liga y tiene a uno de los técnicos británicos más reconocidos por su capacidad, Graham Potter, quien logra competir año a año con un estilo único. En la última temporada Brighton terminó en noveno lugar, a pesar de ser el cuarto equipo que menos gastó a nivel salarial en toda la premia. Si vemos los números del equipo, no parecen los de un club modesto. Es el cuarto mejor en posesión de pelota, superando al Manchester United. Sexto en remates al arco, mejor número que el Tottenham. Y solo recibieron 44 goles, menos de lo que recibió el Arsenal. La categoría donde sí tuvieron problemas fue a la hora de convertir goles, donde quedaron decimosextos. Es por esta razón que buscaron a un jugador con gran capacidad definidora como enciso, ya que necesitan gente en su ofensiva que pueda notar tantos a favor. Otro detalle importante es que es un equipo que apuesta a la juventud y a los sudamericanos. Tienen dos ejemplos de jugadores que se instalaron como titulares en la última temporada, el argentino Alexis McAllister y el ecuatoriano Moisés Caicedo. Su filosofía es de hacer crecer a los jóvenes, enviándolos a préstamo a ligas como la de Bélgica o a sus países de origen, así tienen minutos para seguir desarrollándose dentro de la cancha. Cuando tienen una necesidad en el puesto, como el caso de Caicedo esta temporada, o ven que ya están listos, los incluyen en el plantel principal. Si vemos a los jugadores del actual equipo de Brighton, el que ocupa el espacio de enciso, extremo o delantero por izquierda, es el belga Leandro Trozard, quien tiene la obligación de presionar la salida rival, y además ser el jugador que busca romper las defensas con remates y gambetas, lo último algo muy similar a lo que hace enciso en sus participaciones con libertad. Viendo los datos del belga, fue el líder del equipo en goles, remates al arco, regates y carreras a profundidad, todas las categorías donde también fue líder enciso a nivel sudamericano. Hay una gran posibilidad que Trozard sea vendido en el mercado de pases, por lo que enciso debe prepararse para tomar ese lugar dentro del equipo, a más tardar dentro de unos años. No hay dudas que tiene mucho por mejorar antes de unirse a la mejor liga del mundo. En primer lugar, debe acostumbrarse al nivel físico de los rivales, ya que no podrá ganar siempre en velocidad como lo hace en la lenta liga paraguaya. Tiene que desarrollar más su capacidad de pase, para conectarse con sus compañeros, y también sus movimientos sin pelota, para no depender solo de su gambeta y remate para generar peligro. Todo esto debe llevar a que mejore sus decisiones con la pelota también, porque muchas veces abusa del enganche y de encarar, o decide rematar cuando un pase es más conveniente. También tendrá que fortalecerse para ayudar al equipo en defensa, porque el Brighton es uno de los clubes que más presiona a los rivales, y esa presión empieza por los atacantes. Si enciso no aprende a presionar de forma efectiva y constante, no se va a ganar un lugar como titular. De cualquier forma, su mayor desafío será adaptarse al fútbol en una liga extranjera, algo que les ha costado mucho a los paraguayos en los últimos tiempos. En la Premier tenemos el ejemplo de Miguel Almirón en Newcastle, que hasta ahora se destaca siempre por su esfuerzo y voluntad, pero que nunca se convirtió en el líder de la ofensiva que esperaba el equipo. Los paraguayos en general han tenido problemas adaptándose al fútbol en Europa en los últimos años, con pocos de ellos destacándose en grandes ligas. Solo si rinde y se acerca al potencial que se espera de él, podrá demostrar que los jugadores paraguayos pueden ser considerados como opciones a ese nivel, abriendo nuevos mercados a las promesas del país. Con esto cerramos este análisis sobre el futuro de Julio Enciso, que buscará conquistar el mundo del fútbol como lo viene haciendo desde que toca una pelota. Será un camino largo y duro, pero demostró que es uno de los talentos más precoces de Sudamérica y tiene todas las herramientas para ser un jugador especial a nivel mundial.